Y muy buenas a todos gente, yo soy Fon, estamos aquí en un nuevo capítulo de Wildflowers y en el día de hoy espero por fin ya pasar de una vez por todas al otoño Tenemos todo completado, solo nos falta como ser más amigos del gato, veremos si realmente lo conseguimos al final del episodio pasado o ya en este Dicho esto, también tenemos que hablar con una sola persona más para ver si les ha gustado la tempestad que hubo en Puerto Calmo Y luego también teníamos la misión de conseguir los artefactos de la mina Me habéis dicho que esto creo que me falta un poquito para lograr lo que tengo que pasar al otoño, así que bueno, parece ser que todo se basa en llegar a ese otoño Rápidamente vamos a ir a hablar con la gatita, a ver si pasa algo gente, porque yo creo que ya llegué al último corazón Pero bueno, vamos a chequearlo, de paso también a lo mejor mejoramos alguna que otra herramienta que ya va tocando Como siempre gente, dejad vuestro tremendo like para futuros vídeos, para que lo suba cuando andes, suscribiros para no perderos esos videitos que prontito llegarán al canal también Y lo de hecho, nuestro objetivo, aunque parezca algún tipo de broma, es encontrar al gato y ver si somos amigos del gato Así que venga, sé que por la noche sí o sí va a estar donde las brujitas, pero míralo, míralo, que se nos escapa Que se nos escapa, a ver, primero lo vamos a acariciar tranquilamente Hola gatita, yo creo que ya está, pero bueno, por acariciarlo una vez más y darle un alimento más no creo que perdamos mucho Vamos a ver, ahora, ahora sí, ahora sí, y esto ha cambiado Me encuentro algo, o sea, le tengo que dar un regalo, asumo que le tengo que dar la leche y ya está A ver, seleccionar, a ver, esto le tiene que gustar mucho, no me digas que no A ver Te sigue encantando, ha cambiado el diálogo Bien gente, bien, ahora ya está, ¿no? Le tenía que dar uno a estos peces Ah, entiendo Vale, hemos subido esto Y todavía no Pero, ¿qué vas quiere el gato? Gente, si le he dado de todo ya Os lo prometo que yo ya no sé qué hacer Tal vez tenga que ir a hablar con Ariel, ¿no? Pero claro, es que no me lo pone en la misión Voy a ir a visitar a Ariel a ver si de casualidad es eso Pero claro, yo ya le he dado 50.000 regalos al gato Le he acariciado todos los días y le he dado hasta uno de sus regalos favoritos que acabamos de ver Una cosa que nos puede llegar a faltar Por cierto, gente, tengo una sorpresa para vosotros que casi se me olvida Mirad esto Me he hecho fuera de cámaras porque me he acordado lo de correr más Ahí estamos Mirad qué velocidad Ahora sí que sí, dura tres días, así que perfecto Así no perdemos tanto tiempo Y a ver, lo único que se me ocurre es hacer esto para la gata Y mirad qué otras cosas le gustan Vale, el salmón y el otro, ¿qué es? El salmón y el atún, ¿vale? Ya sé las cosas que le encantan al gato Pues le daré un salmón, yo qué sé ¿Tengo alguno? Creo que no, ¿no? Peces, peces Tengo, no, tengo un calamar y un pez gato Pues podemos ir a por un salmón que sé que salen aquí arriba Y ahora con lo de correr pues llegamos súper rápido Voy a ir a hablar con Ariel que hace tiempo que no lo veo también A ver si cuela Igualmente hoy está cerrado, el lunes y martes está cerrado Pero debería estar por aquí dando vueltas, ¿no? Ariel, ¿me cuentas algo? No, es que no tiene la exclamación tampoco Pues lo siento, pero el gato me está poniendo nervioso Jete, no sé lo que debo hacer Vamos a pasar un día más tal vez A lo mejor simplemente sea eso De mientras vamos a intentar pillar un salmón Por si le tengo que dar otro regalo favorito A la gatita, gato o lo que sea Sin más Y nada, vamos a ir recolectando también dinerito Que ya sabéis que nos viene genial Y todo eso Lamentablemente no he podido leer los comentarios Porque estoy grabando este vídeo prácticamente Seguido del último Así que a lo mejor todos me habéis puesto Pon, tienes que hacer esto Y yo pues no lo sé Pero, a ver No creo que sea tan complicado, ¿no, gente? Digamos Vale, a ver Eso creo que es un salmón, el grande A ver si es verdad Queremos el grandecito, ¿eh? Queremos el grandecito El chigirín, no Así que vamos a ver si pica Siempre pica el primero, ¿no? No, no, no Este no lo queremos, gente El salmóncito Si es Es el otro Veamos ¿Salmón? Salmón, vale Pues mira, ya tenemos otro regalo perfecto Para nuestro compañero El gato Dicho esto Podemos aprovechar el día en la mina Que en el último capítulo No fuimos para nada Y si queremos empezar a mejorar herramientas Ahora y todo eso También estaría bien pillar más recursos Así que vamos para allá Mientras se hace de noche Y no vamos a Donde Donde las brujitas y eso Con el gato Pues vamos a intentar simplemente Conseguir cosas de la mina, ¿vale? Unos Un par de minutitos Tampoco mucho, ¿eh? Todo esto para nosotros Mena de hierro A ver si sale también algo interesante Aunque sea de Plata, oro También sale bien Bronce por ahí tenemos Me gusta También de aquí pueden salir cosas como los rubis Carboncito Muy importante para hacer la tinta Si no recuerdo mal Que ahora se puede hacer con carbón Mucho más fácil que con el calamar Que teníamos que pescar todo el día Antes, si os acordáis Esto es mucho más sencillito ahora Así que venga Vamos a intentar gastar un poquito Nuestra energía Poco a poco Ahí estamos Todo esto para nosotros Mira, ahorita Antes lo digo Antes sale Let's go Por aquí también tenemos Platita, hierro Ya tenemos un montón de cosas desbloqueadas No sé cuánto debe faltar de juego Gente, decídme en los comentarios Si falta mucho o poco Supongo que ya debe quedar Relativamente poco Comparado con lo demás ¿No? Asumo que el verano Era como uno de los meses más importantes El que acabamos de terminar Ahora mismo Se supone Pero claro Yo no sé si en otoño Hay algún festival importante O algo así Tampoco me hagáis mucho spoiler En plan Vale, te falta esto, esto y esto No Decídme si es muy largo O no tan largo Pero yo creo que ya llevamos Bastante Más de la mitad O algo así A lo mejor me equivoco Y falta mucho Pero quién sabe Se nos va acabando Wildflowers No sé Pero realmente Yo ya lo he dicho en muchos episodios El juego a mí me está flipando O sea Me parece una auténtica locura Me gustaría bajar a la mina Abajo del todo No sé qué debe haber En el último episodio de la mina En plan Es una sorpresa Que me gustaría saber Pero lamentablemente No estoy encontrando eso Sé que tengo que abrir Estos cofres, gente Pero me habéis dicho que Era un poco más adelante Me lo dijisteis hace Dos o tres episodios Que los cofres esos No los podía abrir aún, creo Así que bueno Yo me fío Si alguien cree que ya puedo Decídmelo, gente Porque claro También lo necesito Para la misión de Jiva o Gina No me acuerdo nunca De su nombre Jiva La cual nos ha pedido Que le demos unos artefactos En el último capítulo Nos lo pidió No sé si os acordáis Dicho esto Vamos a ir donde las brujitas Ya que vamos a ir súper rápido Creo que no puedo hacer gran cosa ahí Pero bueno Lo vamos a intentar sin más Saltamos E iremos a dormir A ver si el gato Hace algo especial, gente Depende de un gato Actualmente Todo el rato Así que nada Oye, qué diferencia Cuando llevas el encantamiento Este de correr Me lo tendría que hacer Muchísimas más veces Qué gusto O sea Si no perderíamos aquí Literalmente Yo qué sé Un minuto de episodio Y en 20 segundos Hemos llegado ya Hemos llegado ya Al bosquecito No está nada Nada mal Así que perfecto Esto por aquí Y sí que me lo decías En los comentarios Gente Pero es que se me olvida siempre Vale, a ver Gato ¿Qué? ¿No? ¿Te vuelvo a acariciar? ¿No te sirve? No le sirve No Porque otro regalo Ya no Ya no Otro regalo Ya no Me tengo que esperar A la mañana Pero es que ya he subido Otro corazón O sea ¿Qué está pasando? Y si hablo con Tara O sea Con Lina Me va a decir Que Nanai ¿No? Que no A ver Debes continuar tus estudios Con la bruja discípula ¿Tendrá una exclamación Que no he visto? No En el último episodio Lo mire No Aquí nadie tiene nada Sigo un poco perdido Gente A lo mejor Tengo que hacer un corte Voy a esperarme un día más A ver si la gata cambia A lo mejor Tengo que esperar Al día siguiente Ya que justo Acabo de subir el corazón Pero estoy un poco Perdido Es la primera vez Que me pasa En todo el juego Creo ¿No? Más o menos Pero bueno Vamos a vivir gente Que también está bien Y nos sigue faltando Una persona Con la que hablar Para completar La misión también De que les ha parecido La lluvia de Puerto Calmo Así que bueno Ahora intentaremos cumplir Como mínimo Esa misión Y la del gato Pues no sé yo Si tendré que hacer Un pequeño cortesito O qué Pero bueno Yo ya he hecho el corazón He llegado al nivel Que tenía que llegar No sé Vamos a dormir gente Me gustaría que te especificase A cuánta amistad hay que llevar Porque claro Yo tiro para adelante Le voy dando cosas Le voy acariciando Pero es que a lo mejor No hace ni falta Que le dé tantas cosas No al gato Vale Llegamos al martes Pregunta a tus vecinos Cómo les va Ah He perdido la misión anterior O qué Vale Tengo que hablar Con Tomás Eh Aquí está Vale gente Tenía que pasar un día Ahora entendí todo ¿Qué haces por aquí? ¿Debería dejar que te quedes conmigo? Sí ¡Olé! Es nuestra mascota Gente Let's go Habla con Ariel Ahora sí que sí Hay que hablar con Ariel Vale Solo teníamos que esperar un día Hemos sido un poco ¿Cómo decirlo? Un poco Ansias ¿No? Me suele pasar gente Ya podemos continuar a la perfección este episodio sin ningún tipo de problemas Tomás no está por aquí Marty tampoco Supongo que ahora saldrán No es que claro Vamos con tanta velocidad Que todavía nos han despertado Voy a ver si se despierta justo a las 8 De paso Voy a pillar esta plantita hierba de la bruja Y por ahí está Tomás Que seguro que le tengo que preguntar a él Lo de la seguía Ahí está Exclamación Hola Tomás ¿El pozo está seco otra vez? Está seco Revisé el tuyo y tampoco tiene agua ¿Qué? ¿Nada de nada? Sí No puedo caer más profundo para sacar agua del mío Lo hice apenas hace dos años No hay nada que hacer Solo esperar a que llegue el otoño Vale Es muy importante gente Que llegue el otoño ya de ya Así que tenemos que hacer el super encantamiento Eh... Cuanto antes ¿No? Supongo que tengo que hablar o con Marty o con el alcalde ¿No? Vamos a ver si el alcalde quiere estar Hablar Porque a veces es pesadito el hombre Ay no he pillado eso No pasa nada Hola Kai Con Kai la verdad que no estamos hablando mucho El hombre lobo por aquí no nos cuenta nada Kim tampoco Con Lina Con Lina hay que hablar Perfecto pues completamos otra misión Hola Terra Escuché que los pozos en el campo están secos Puedo venderte agua Pero el precio no es el mejor Agua Blanca sabe que estamos desesperados por agua Y nos están cobrando lo que quieren Que feo Espero que esto termine pronto Tendré un caracamento nuevo de botellas Un par de veces a la semana Las cosas están yendo de mal en peor Será mejor que ayude a la que la re A cambiar de estación Lo sé Lo sé pero no podía avanzar con el gato Ahora ya puedo Así que la siguiente misión es hablar con Ariel Así que vamos para allá Es el personaje este que tiene los pies para el revés Un poco raro Pero bueno ahí está Vamos a por él Mira la gatita Si nos está esperando para que vengamos por aquí Ahora damos caso a la gallinita también Pero esto me parece realmente clave Realmente importante Por aquí tenemos algo interesante Mira una misión que podemos aceptar De darle el encantamiento de Parar el tiempo creo que era ¿no? Así que perfecto Por aquí Ariel ¿Qué te pasa? Me ayudas en convertirme en gato Así que estás aprendiendo a dar sus primeros pasos gatunos ¿Cierto? Sí por fin Llevo años esperando esto Ay que lindo el otro No suelo decir esto Pero tengan paciencia No olviden mostrar respeto por las criaturas que les prestan sus formas corpóreas ¿Qué? Pensé que aprenderíamos a transformarnos en gatos No digas tonterías Eso es imposible Pero somos capaces de pedirles a los animales que nos permitan ir en sus cuerpos Exacto Griselda y Cleogatra Tienen experiencia con eso Miau Miau Ah claro Tara Violeta Es hora de que pidan permiso Ah que hay que decirles un tal Me dejas Griselda Eres la freina más noble Sería un honor que me lleves contigo Miau ¿Aca esto es una broma? ¿Como algún tipo de novatada? A ver parece broma Soy capaz de percibir los pensamientos de nuestros amigos con branquias, plumas o pelaje Pero lo que hace que esto sea único para ustedes mis queridas brujas Es que puedan compartir su consciencia Tara Cleogatra debe estar segura que puede confiar en ti ¿Puedo ir contigo? Miau Dijo que por supuesto Muy bien Tienen estos encantamientos de transformación Deberán lanzarlos sobre la felina Se viene gente Ojo Soy un gato Por todos los cielos funcionó Estoy en el cuerpo de un gato Y no cualquier gato Estás en el cuerpo de tu familiar Y puede ser mucho mejor que los humanos Ya pueden irse Es hora de merodear Literalmente somos gatitos gente No creo que creer Debemos ir al centro de conciencia Donde la iglesia Tenemos que averiguar que está pasando Hay tantas preguntas Pero tenemos que apresurarnos Siga a la discípula Al centro de la conciencia Ay no te puedo creer Que yo tengo lo de velocidad También funciona con el gato ¿Puedo saltar esto? Ole Perdón, perdón, perdón Que velocidad gente Soy un gato Soy un lindo gatito Vamos No me esperaba esto Qué velocidad tenemos Justo he elegido la posición de correr El día menos indicado Creo En fin, vamos por aquí Tenemos que ir donde la iglesia A ver qué está tramando Cameron Porque está como haciendo cosas un poco raras No parece ser Así que veamos Yo ya he llegado Bien, manos a la obra No debemos hacer Ni un ruido Si nos atrapan aquí Quizás piensen que estamos persiguiendo algún ratón Ay Pero no van a dar la vista gorda Si nos escuchan hablar español de toda la vida Como si me hubiera mordido la lengua un ratón Vale, a ver Un cuaderno, es verdad Teníamos que robar un cuaderno Busca el cuaderno de Cameron Supongo que estará aquí dentro, ¿no? Es ese, ya está, qué fácil Aquí está Son ellos quienes se encargan de espartir las creencias paganas que vivimos en el festival del verano No importa cómo se haga llamar, su objetivo está claro Pretenden sembrar el caos e impedir que alcancemos nuestro verdadero potencial Eso es mentira ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Deben ser brujas Uy, cállate Violeta, por favor Cleogatra es veloz Apenas me canse Qué bueno que lo disfrutaste Porque el encantamiento está por terminar Ya está Ahí está Los sentidos humanos no se comparan a los felinos Lo sé, Griselda Eres la mejor Cleogatra Qué lindas, qué lindas Ahora veamos este diario Lo único que puedo decir es que nuestro informe en la siguiente reunión de brujas sí que será interesante Habla con la suma sacerdotisa y dile lo que descubriste Vale, hay que esperar por la noche, ¿no? Y no la puedo volver a convertir en gato para ir más rápido a los sitios Parece ser que no, ¿no? Vale, pues habrá que esperar a que se haga de noche Y supongo que pasaremos al otoño, gente Tremendo episodio, en verdad, ¿eh? Hemos tardado un poquito en hacerlo el gato y todo eso Pero tremendo episodio Ahí estamos Y por fin podremos ya comprar semillas y cosas interesantes Para empezar con buen pie el otoño Y tener ya, empezar a tener un buen dinerito y todo eso, ¿no? Nos falta, a ver, nos falta construir el establo y demás Sí, a ver Aún nos faltan cositas ¿Está por aquí Shelby para venderle setas? Parece ser que no Pero bueno, mientras esperamos a que se haga de noche Que no falta mucho, de hecho Vamos a pescar un par de pececillos, gente Como el que no quiere la cosa Bueno, son las tontas Sí que falta un poco, ¿eh? A lo mejor deberíamos ir a... A hablar con Bruno, Sofía y estos Que seguro que alguno tiene algún tipo de animación con nosotros A ver, voy a ver si alguno está en ese punto No Mira, con Angus puede pasar algo, dicen Vale, con el gato también Angus, el gato, Daemon Con Daemon tendré que ir por la noche, seguro Con Jiba también Con Sofía también Con todos estos tenemos Oye, con Tomás también Con Violeta también Con todos estos tenemos como Acciones que pueden pasar ¿Qué pasa? Que a lo mejor les tengo que hablar justo por la noche O justo cuando están trabajando O justo por la mañana Así que bueno Vamos a intentar meternos en tiendas A ver si vemos animaciones de estas únicas especiales Justo antes de que se haga de noche Y tengamos que venir por aquí Y listo Con Violeta no Con Parker parece ser que de momento tampoco Shelby, a ti te quiero vender cosas Te voy a vender de estas setas que tengo un montón 20 va 20 setas 100 de dinerito De esto 3 Y de esto 1 más No hemos ganado mucho Pero bueno Algo es algo gente 300 tenemos Perfecto A ver, por aquí pasa algo ¿Me quieres decir algo tú? Vanessa Parece ser ¿Qué no? Violeta está por ahí El alcalde seguramente no me cuente Eh, sí Le tengo que decir algo al alcalde Nadie está entrando en pánico Debemos conservar la calma Debemos mantener la cabeza fría Si queremos encontrar una solución Para los pozos ¿De casualidad no tienes una? ¿Una solución? Todavía no, lo siento Las cosas están yendo de mal en peor ¿Será mejor que ayude el aquelarre? Vale, o sea El resumen es que tengo que Pasar al otoño Me lo están diciendo constantemente Me ha quedado claro Vale, eh Natalia, ¿qué pasa? Me va a decir lo mismo, ¿no? También Sí Tenemos que pasar al otoño Todo el mundo lo necesita ya de ya Vale, pues nada Simplemente tenemos que esperar Un minutito o dos A que se haga de noche Y tendríamos todo, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿También quieres lo mismo? No, en verdad Le encargo 80 dinerito Gente, let's go 80 dinerito Que no está nada, nada mal Eh, perfecto Por aquí está Sofía Francis Damon me va a contar Más de lo mismo Pues bien Solo hay que esperar Solo hay que esperar No hay mucho más misterio Podría intentar cocinar algo Ver el tablón de anuncios Este tipo de cositas Mira, esto sí Para mira Eso es súper fácil De conseguir Perfecto, perfecto Y de hecho podría venderle también cosas Porque tengo un montón de fresas A Lina A ver Vender Y vender 21 fresas Yo creo que unas 11 puedo vender Y sacarme 440 Que locura De esto vamos a vender 3 también Un huevo también por acá Y listo No está nada mal, ¿no? Puedo comprar un montón de cosas Pero de momento estamos bien así Nice, gente 800 y pico, ¿eh? De dinero Ya lo tengo preparado Vale Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Espera Eh, está poniendo algo nuevo Alcalde No Simplemente es una animación Vamos a ver si Angus nos cuenta algo Que no Y vamos donde las brujas A que pase de día Simplemente No queda No queda otra A que se haga de noche Mejor dicho Hola Nada, la verdad que los niños no hacen mucho en este pueblo Hacen limonada de vez en cuando Y ya estaría Así que nada Eh, eh Aquí hay un maní Vale, vamos a pillar también maderita Que ya sabéis que para el establo, por ejemplo La vamos a necesitar, si o sí Para mejorar el cobertizo también Así que bueno Sé que nos lo han divertido Pero en un minutito con mucho Dos Vamos a Ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a poder ya Avanzar con las brujitas Nos quedamos por aquí Y vamos recolectando cositas Para no perder el tiempo Al fin y al cabo Vale Y ya Y nada gente Decidme en los comentarios Lo he dicho Si pensáis que queda mucho juego Poco También nos tenemos que casar O sea, al fin y al cabo Creo que tenemos Como que subir la amistad con alguien Porque te podías llegar A casar o tener boda Creo en este juego Así que creo que es algo importante Y no estoy haciendo caso A muchos personajes, ¿no? De hecho, no De hecho, para nada Así que veremos Cómo avanza todo esto Pero debería centrarme en eso Tal vez, ¿no, gente? Yo creo que eso será Como el final del juego Prácticamente, ¿no? En plan Has creado tu vida aquí Después de lo de tu abuela Sola y demás, ¿no? Así que también es un aspecto Que tendré que empezar A pensar y tener en cuenta Digo yo Vale, nos llevamos también Este arbolito Perfecto Tenemos bastante maderita Por madera no va a ser Desde luego Nos hemos quedado sin energía Pillamos también Esta setilla de por aquí El maní Cacahuete por acá Como le queráis llamar La mandrágora Que sirve para hacer Alguna que otra poción Encantamiento también Y setillas varias Que hemos visto Que se las podemos vender A Shelby Y con la tontería Pues pillar algo De dinerito No mucho Pero bueno De 100 en 100 Al final No está nada mal Dicho esto Mirad, gente Ya son prácticamente las 5 Sobre las 6 7 llegan las brujitas Así que perfecto Ya podemos ir para allá Por cierto Aquí nos dieron Nuestra primera varita ¿Alguien se acuerda? Decímelo en los comentarios También Este árbol es bastante importante El sauce este La verdad Perfecto Vamos por aquí, gente Vamos por aquí Que son las 5 y pico Poco a poco ya Va a empezar a atardecer Y vamos a recitar El Eso estaba a tope Casi Vamos a darle un par Vale Vamos a recitar El encantamiento De otoño Gente De otoño ¿Qué debe pasar? Porque aquí tampoco Hemos visto gran cosa Creo Así que nada Nos esperamos Van a ser las 6 Poco a poco Van a empezar a llegar Las brujitas Por cierto ¿Pueden interactuar Con estas cosas? Creo que no Molaría Pero es simple Simple decoración Creo Vale En escasos segundos Van a empezar a volar Por aquí las brujitas Así que Veamos Que sucede Por favor Que llegue alguien ya Me siento sola Supongo que Estarán viniendo Caminando Alguno A ver Era las 7 Tal vez Porque por aquí No está Shelby Siquiera Bueno Vamos a esperar Ya son las 6 y media 6 y 40 De hecho En 20 segundos Como mucho Tiene que estar Todo el mundo aquí 1 2 Ahí está Vale Llegó la primera Nosotros queremos a Lina Aquí está Shelby Vaya Justo la que falta Lina He traído Lo necesario Tara Violeta ¿Tuvieron éxito En su misión? Claro que sí Cuando alguien nos enseñó A transformarnos Entramos al centro Sin problemas Llevarnos este diario No fue fácil Estando en forma felina Pero lo conseguimos Escribió el título Posibles malcontentos Pero no tiene nombres Es justo como lo sospechaba No se lo están tomando A la ligena Gracias a las dos Fue un excelente trabajo Pues que te digo Somos unas Mi auténticas espías Lamentable Y desempeñaron Sus habilidades De transformación Muy bien Ahora pueden crear Sus propios encantamientos Para transformarse De forma responsable En un familiar gatuno Cuando yo quiera Let's go Vente Cuando estén en forma felina Podrán usar sus reflejos Para atrapar peces Y alcanzar objetos útiles Vale Podemos pescar más fácil Mientras su forma felina Estén malmando Su cuerpo se quedará Descansando Así podrán tener Más horas de día Perfecto O sea que no pasa el tiempo Creo Y ahora ya puedo ir Al otoño La bruja discípulo Pero a ver La bruja discípula ¿Cuál era la discípula? Porque no me sale Ningún tipo de exclamación ¿Veremos a ver A tu familiar En el círculo de coven? No Es un beaver Pero si veas Aquí está este Pero no me dicen Nada ¿Sabéis? Nadie tiene La exclamación Le tengo que quitar El vestido a todos Pero ya sé quiénes son ¿No? Vale Nadie me dice nada ¿Y tú? Esta es Amina Vale La bruja discípula La bruja discípula ¿Quién era? Gente, me estoy rayando Ahora mismo Nadie me está Haciendo ni caso Esos necios Creen que puede tener Un solo familiar La vida cambia día de día ¿No? Este no me habla Este tampoco Ella tampoco Amina tampoco Aquí no me habla nadie Gente, la bruja discípula Me estoy rayando Aquí tampoco tengo Ninguna misión Yo quería empezar El otoño ya Ella Bruja discípula Tengo que ir a hablar Con Ya sabéis quién Tengo que hablar Con mi abuela Pero no tiene sentido O sea Tengo que llevarle flores A lo mejor O sea La discípula Ahora mismo No recuerdo Quién era En concreto Bueno Con la posición esta De correr Llegamos súper rápido Perdonad gente Que a lo mejor Os estáis tirando Los pelos En plan ¿Qué estás haciendo? Pero no recuerdo mucho De paso Le vamos a poner Unas florecitas A la abuela Que también siempre está bien Ahí está Qué lindo Te extraño abuela ¿Ya está? Pues creo que no me estaba Esperando ya Vale pues Nada gente A ver Nos hemos convertido en gatos Y hemos hecho La super mega misión De convertirse en gatos Pero Bueno Supongo que dejaré Por aquí el episodio Y el día En el siguiente Que con la tontería Llevamos ya Casi media hora de este En el siguiente episodio Directamente empezamos Con el otoño Básicamente haremos Esa misión De primeras Así que ya sabéis Apoyad este vídeo a tope Para subirlo mañana mismo O en dos días Como mucho Suscribiros Para no perderos ese vídeo Y nada gente Empezaremos con el otoño En breves gente Que es que Hay que plantar cosas Y se está secando todo Así que yo ya me despido Y nos vemos prontito Con mucho más Chao